Hola Géminis, vamos a empezar con tu lectura para el amor en esta semana, pero recuerda que si ves el video en cualquier otro momento y te resuena, no hay problema, puedes tomar el mensaje, solamente suéltala que no resuene contigo al universo. Igualmente Géminis te recuerda que no tengo Facebook, así que tengan por favor muchísimo cuidado, sé que hay más páginas a mi nombre que se están abriendo ahí, pero no soy yo quien lo sube, obviamente podrían ser estafadores, así que tengan mucho cuidado por favor, la única red social con la que cuento yo es Instagram, solamente para que lo tengan en cuenta. Así que muy bien Géminis, ahí se cayó tu carta y wow, ok, primero que esta carta es un arcano mayor y es un arcano mayor súper importante, si algunos podrían estar liando con Aries o con Libra tal vez, no necesariamente, pero esta carta nos habla de nuevos inicios, es el arcano mayor número cero y nos está representando a la energía del loco, el salto de fe, un nuevo inicio, un nuevo comienzo, sobre todo cuando se ha pensado de que todo está entre comillas estancado. Hay alguien que está acercándose a ti Géminis, puede ser una persona del pasado, puede ser una persona nueva, depende obviamente de la situación de cada uno de ustedes, pero aquí nos está hablando también en la base de esta carta que dice Solitud y este es el arcano mayor número 9 que está representando al ermitaño y la energía de Virgo también. Muchos han pasado mucho tiempo en soledad, han sido tal vez meses, años de espera de ver si es que algo va a evolucionar en su vida amorosa y de verdad Géminis que la divinidad es como si te dijera ya es tiempo, ya es momento, el momento está llegando, el momento va a ser ahora. Sobre todo este mes de diciembre que va a ser súper importante para muchísimos de ustedes porque nos habla de un mes de manifestaciones y son las manifestaciones que empiezan literalmente a manifestarse, a materializarse, después de una larga espera. El mes de noviembre ha sido bastante difícil para muchos, ha sido como siempre digo como una zona de neblina por la que hemos tenido que pasar para poder evolucionar, para poder transformarnos. Porque obviamente este mes ha sido difícil de cierta manera por no saber, el no saber hacia dónde nos estábamos dirigiendo, ¿sí? Así que vamos a ver Géminis, ¿qué nos dicen los ángeles del romance para complementar tu lectura? Una carta de aquí también, por favor. Muy bien, una carta para Géminis, por favor. Muy bien Géminis, ahí está tu carta. Y en la base se queda la carta que dice Atracción. Atraes amor romántico al disfrutar estos momentos plenamente. Y eso es súper importante. Cuando nosotros dejamos de pensar en el futuro, cuando nosotros dejamos de estresarnos, digamos, con el pensar qué es lo que va a pasar, con el pensar de qué es lo que viene para mí o si es que algo se va a dar o no, y nos enfocamos en vivir en el presente, todo eso es lo que llega a materializarse. Es decir, la espera termina y la espera acaba también, ¿sí? La carta que sale dice Separación. El tiempo aparte con tu pareja está en el horizonte y eso es lo que ha sucedido. Muchos de ustedes, para los que estén esperando a alguien del pasado, esta carta de Separación nos está hablando de este momento en el que se encuentran muchos, en distanciamiento, sin contacto, sin comunicación incluso también. Pero recuerden que cuando una conexión no está en balance, cuando una conexión necesita sanar algo, necesita evolucionar algo, justamente esta carta nos está hablando de eso, ¿sí? Que ha sido necesaria esta separación, este distanciamiento para que ambos puedan entrar en balance internamente primero, para que puedan antes de reconectar, mejor dicho, con la conexión. Sobre todo porque esta carta de Separación es importante porque a pesar de que nos duela el estar lejos de la persona que amamos, a pesar de que nos duela el no tener su presencia al lado, la otra persona está pasando por exactamente lo mismo, Géminis. Simplemente que, como dije, es necesario estos distanciamientos para que pueda haber una sanación, para que pueda haber un equilibrio, porque Géminis no es justo de que seas tú siempre la única persona que esté constantemente dando en la conexión sin recibir mucho o nada a cambio, ¿sí? Y es por eso que se tiene que poner un alto en la conexión para que pueda haber un balance entre ustedes dos también. Así que, Géminis, vamos a ver qué es lo que está en la mente de esta persona. ¿Por qué este nuevo comienzo? ¿Por qué esta carta de Atracción? ¿Qué es lo que está llegando? Muy bien, wow. Ok, Géminis, primero hemos dicho qué es lo que está llegando, mejor dicho, hemos preguntado qué es lo que está en la mente de esta persona y sale la carta del 5 de Copas. Arrepentimientos por situaciones del pasado, sobre todo por haberle dado el espalde a esta conexión cuando esta persona supo muy bien que pudo, digamos, embarcarse en algo mucho más duradero, algo longevo, algo que dure más tiempo, ¿sí? El haz de copas, que nos habla de un amor incondicional. Para mí el haz de copas es una de las cartas que nos emana más amor también. Súper, súper, digamos, honestas, ¿sí? Conjuntamente al 2 de copas también. Pero el haz de copas es el querer empezar nuevamente algo, el querer manifestar de cierta manera, sobre todo porque para muchos, para los que no estén esperando a alguien del pasado, el arrepentimiento o el dolor que están dejando atrás va a traer como consecuencia a esta nueva persona en su vida, ¿sí? Que puede ser tal vez un poquito menor que ustedes para algunos, pero para los que estén esperando a alguien del pasado justamente por esta carta de separación vienen unas disculpas, viene un perdón, una pedida de perdón, no sé si es que por algún tema en particular, tal vez hay una conversación pendiente, digamos. Y aquí está el rey, perdón, este es el paje de pentáculos y aquí ha salido el paje de copas, ¿sí? Así que no solamente se quiere, digamos, un nuevo comienzo y pedir perdón o disculpas por lo que haya pasado entre ustedes, sino que se quiere echar raíces, se quiere comenzar, digamos, desde cero, ¿sí? Los pajes obviamente no son iguales que los reyes, los pajes nos hablan de una energía un poco más joven, a veces un poquito más inmadura, pero no inmadura en el mal sentido de la palabra, ¿sí? Sino inmaduro en el hecho de querer avanzar todo rápidamente. Por eso es que hay que también nosotros ir a nuestro propio ritmo, Géminis, ¿sí? Y no solamente porque esta persona viene y te ofrezca el mundo, tú tienes que decir ya sí, acepto en un segundo por el miedo a perderlo, perderla nuevamente. No. Siempre marcando nuestros límites saludables, teniendo en cuenta de que esta persona reconoce el amor que siente por ti. Por eso está el haz de copas en la parte mental, porque no se pueden dejar de pensar el uno al otro. Posible constantemente también incluso sueñen el uno con el otro, o simplemente sientan la energía de la otra persona, como cuando está triste, cuando uno está feliz incluso también, pero es porque hay algo que todavía falta, digamos, conversarse, y eso es lo que está llegando, ¿sí? ¿Qué es lo que está sintiendo esta persona con respecto a ti, Géminis? ¿Qué es lo que está en su corazón? Y sale la carta de la templanza, que nos habla de Sagitario también, la carta del Papa, que nos habla de matrimonio muchas veces, Sagitario, y aquí también energía del Arcángel Miguel, para muchos de ustedes, si sienten una conexión con este Arcángel, muy bien, y ahí están tus otras dos cartas, Géminis. La energía de Tauro también aquí con la carta del Papa, un conocimiento que se está abriendo para muchos, la carta de la estrella y el nueve de copas, de verdad, Géminis, qué bonitas cartas en la parte sentimental, sobre todo porque nos está hablando de alguien que ha encontrado el balance dentro de sí mismo, de sí misma, y quiere moverse hacia ti en una energía mucho más calmada, en una energía mucho más estable, de querer darte el 50% para que tú des el 50%, y esa es la mejor manera en la que se puede construir una conexión, cuando ambos dan lo mismo de sí, ¿sí? Porque como dije, no es justo que solamente seas tú, Géminis, que siempre esté dando. Obviamente, el amor incondicional que tú sientes por tu persona hace que tú actúes de esa manera, pero recuerda que no es lo suficientemente justo para ambos, ¿sí? No hay que mal acostumbrar, por así decir, a la otra persona a que nosotros vamos a hacer todo el trabajo, no. Por eso es que se crea, digamos, este tipo de separaciones y distanciamientos, porque no están en balance ambos, pero eso es algo que se ha creado en el pasado y se ha sanado también. Por eso la estrella y el 9 de copas se presentan, y de verdad que estas dos cartas, Géminis, aquí hay signos de agua, ¿sí? Cáncer, Scorpio, Pisces, pero estas dos cartas tienen un significado muy parecido y nos hablan de un deseo que está a punto de hacerse realidad. Para muchos es un deseo que se está materializando en estos momentos, pero también hay que tener en cuenta que esto nos habla de este deseo que se va a materializar porque ustedes han hecho el trabajo, porque ustedes están vibrando más alto todavía. Sobre todo, tal vez hay alguien que necesite un poquito de coraje antes de mandar tu mensaje, antes de llamarte, Géminis, porque siento aquí que hay alguien que quiere tomarse un trago antes de, tal vez una copa de vino, un trago, digamos, algo que le dé valor, que le dé confianza, pero no porque piense que va a haber rechazo, sino simplemente porque ha pasado tanto tiempo, que es como si de cierta manera me dicen no tiene la cara para enfrentar todo así sin más. Obviamente se siente avergonzado, avergonzada por sus errores, por las decepciones que te ha causado también. Así que vamos a ver, Géminis, qué posible acción se vaya a tomar, aunque obviamente la carta de las de copas ya nos dice bastante. Tres de pentáculos, el querer trabajar conjuntamente contigo. El diez de pentáculos, Tauro, Virgo, Capricornio. Aquí está la reina de bastos, que también nos habla de muchísima acción, de muchísima, digamos... Uy, se cayó tu carta, Géminis. A ver, un segundo, por favor. Y sale el arcano mayor de la fuerza, que nos habla de Leo también. Y de verdad que estas dos cartas, la carta de la reina de bastos con la carta de Leo, se relacionan mucho porque nos habla de fuerza, de actividad, de acción que se va a tomar en las manos. Es decir, una persona que ya va a dejarse de excusas, por así decirlo, que ya va a dejar las promesas, las palabras bonitas, porque obviamente las palabras se las puede llevar el viento, son las acciones que cuentan. Esta persona te puede decir mil veces, de mil maneras, Géminis, que te ama y que te idolatra y que te adora, pero si no lo demuestra, todo queda en el aire. Y eso es lo que se quiere cambiar en estos momentos. Por eso ha habido esta larga espera. El siete de pentáculos, no sé si incluso se dan cuenta, esta persona finalmente está cosechando los frutos de su labor, a pesar de que ha tomado mucho tiempo, porque recuerden que los pentáculos nos hablan, sobre todo de una energía que ha demorado en llegar, pero no ha demorado en llegar porque no era para ti, Géminis, sino que ha demorado en llegar porque... Digamos que no había sido el momento perfecto en esos momentos, que no era la situación correcta en esos momentos, a pesar de que nosotros lo hayamos sentido como que sí. Porque, Géminis, tú muchas veces has podido decir, pero yo estoy listo, lista, yo estoy preparado, preparada para que venga esta persona, yo me siento feliz, yo me siento capaz conmigo misma, conmigo mismo, y está bien, está perfecto. Pero recuerda, Géminis, que por más que ustedes compartan la conexión, no siempre van a evolucionar de la misma manera o al mismo tiempo, mejor dicho, al mismo ritmo. Por eso es que a veces hay esta espera, que a veces es tan necesaria también, sobre todo para trabajar nuestros miedos internos, para poder sanar nuestros miedos internos. Así que vamos a ver, Géminis, qué es lo que nos quieren dar como consejos últimos. Este oráculo de la luna, pero aquí yo siento, sobre todo en cuestión a comunicación, porque recuerden que el paje de copas y todos los pajes en general nos hablan de mensajería. Así que yo siento de verdad bastante, bastante fuerte que hay alguien que se va a comunicar, pero que se va a comunicar de cierta manera un poquito intempestivamente, sobre todo teniendo la carta de la fuerza al final. ¿Por qué? Porque el 10 de Pentáculos es el echar raíces. El 10 de Pentáculos es el querer poner el, digamos, el hombro a hombro, el querer ser feliz con esta persona porque sientes que te complementa, porque sientes que se puede forjar un futuro, que se puede tener un legado, que se puede formar una familia, incluso, digamos, poner un negocio juntos también. Es el no tener dudas ya sobre con quién se desea pasar el resto de la vida. Así que esta persona que en el pasado ha podido ser, entre comillas, digamos, cobarde, Géminis, eso está quedando atrás. Por eso la carta de la fuerza aquí también. Así que vamos a ver qué consejos tienen tus guías para ti y antes de cerrar tu lectura, Géminis, ahí salió tu primera carta. Un consejo más, por favor, para Géminis. Y ahí está la segunda, ¿sí? En la base se queda la carta que dice tu confidencia, perdón, la confidencia es tu llave al éxito. Justamente es una luna nueva en Leo. Recuerden que el arcano mayor de la fuerza nos representa a Leo también. Algunos podrían estar leyendo con Leo, tener Leo en su carta natal. Sea atrevido y hace el primer movimiento. Por eso nos hablan de nuevos comienzos aquí, ¿sí? Por eso en la carta de nuevos comienzos que nos habla de el poder empezar desde cero sin dudarlo. Porque recuerden que esa carta nos está representando el arcano mayor del loco. Pero obviamente siempre hay dudas, ¿no? De que, ok, la lectura me resuena, pero no veo que pase nada. Es que justamente porque estamos a la expectativa de que ocurra algo, es que no pasa nada, ¿sí? Y esta carta que es súper importante que dice nada saldrá de esta situación. Y es justo a lo que me refería. Si estamos a la expectativa, Géminis, de que algo ocurra, si es que estamos esperando, si es que estamos ansiosos, si es que estamos contando los días, si es que estamos midiendo el tiempo, digamos, para que algo pase, para que algo ocurra en la conexión, es como si sin querer creáramos bloqueos, ¿sí? Por eso es que hay que siempre dejar que todo fluya naturalmente, sobre todo teniendo esa carta de ser atrevido y hacer el primer movimiento que va más dirigido hacia tu persona porque es él o ella quien ha despertado esta conexión. Así que, Géminis, muy bien, aquí salió la primera carta. Y es marzo. A ver si resuena tal vez con algunos de ustedes. Una carta más, por favor, para Géminis. Muy bien. Y sale también la carta de octubre, ¿sí? En la base se está quedando febrero. Tal vez sea significativo para algunos de ustedes. Y por último, unos cuantos dijes. Recuerden, por favor, que estos son mensajes alternos, ¿sí? Muy bien. Géminis. Y aquí sale la letra S. Sí, ese de sapo, digamos. Aquí creo que se ve mejor. Ahí está. Puede ser nombre, apellido, país, lugar, ciudad. Lo que ustedes desean. Aquí hay una pequeña cruz también que obviamente nos está hablando de esta intervención divina que está presente en la conexión. Aquí está un pequeño camello. Tal vez esto ha avanzado un poco lento, pero recuerden también que los camellos pueden correr bastante rápido, casi como los caballos, ¿sí? Así que, si es que se siente de cierta manera que esto esté avanzando lento, es simplemente, digamos, una percepción del tiempo, ¿sí? No es necesariamente cierto. Aquí también nos está hablando de dinero, abundancia financiera, como justamente estábamos hablando del 10 de pentáculos, que es el poder, entre comillas, llenarse los bolsillos, por así decir. Es estabilidad financiera tal cual. Ese es un pequeño dólar. Tal vez algunos incluso no guarden un dólar de la suerte en la billetera, que es de muy, muy buena suerte también, por cierto. O cualquier billete, cualquier moneda, digamos, que no sea de su mismo país, de su misma currency, vale la pena también guardarlo en la billetera para que así atraiga más el dinero también. El número 77, muy importante. Esta es una llave, porque nos está hablando de la llave, del conocimiento que está teniendo esta persona. Sobre todo porque esta llave también nos puede estar representando de que esta persona tiene todavía la llave de tu corazón, Géminis, y tú la de esta persona. Pero también, bueno, un significado literal puede ser alguien que ha perdido las llaves, tal vez recientemente. Tómenlo, por favor, tal y como resuene con ustedes. Y miren cómo se repite este libro, este pequeño libro de aquí. Y digo se repite, porque en la carta del ermitaño, aquí hay un libro también. Si esta persona está leyendo un libro, y es porque está entrando en conocimiento, está obteniendo el conocimiento que no se ha tenido en el pasado. Es decir, ha aprendido la lección, y es por eso que quiere ya dar un paso hacia tu dirección, Géminis. Y por último, este caballito de mar, que nos habla de parejas divinas. Porque recuerden que el caballito de mar elige a una sola pareja de por vida también. Así que puede ser también un significado de alguien que se adentra fielmente a sus sentimientos y quiere finalmente explorarlos también. Así que, Géminis, espero que te haya gustado la lectura. A mí me ha encantado, de verdad. Si les gustó, denle like, suscríbanse, compartan el video si es que así lo desean también. Recuerden que para las lecturas personales, únicamente abro cupos los días domingos. Los cupos, mejor dicho, son limitados, porque trabajo sola, no tengo un gabinete de tarotistas. Así que tengan mucho cuidado, por favor. Yo no ofrezco lecturas por WhatsApp. Y, bueno, si es que desean una lectura, pueden obtenerla yendo directamente a mi página web o escribiéndome también por correo electrónico al correo que está debajo del video, en la cajita de descripción, si es que tienen alguna consulta. Igualmente, Géminis, no olviden suscribirse porque ya muy pronto va a haber también nuevamente el en vivo donde vamos a estar respondiendo preguntas al azar gratis. Recuérdenlo. Posiblemente sea de esta semana que viene la otra. Pero de todas maneras, yo les voy a dar el aviso. Así que no olviden de suscribirse también para que les puedan llegar esta pequeña notificación. Así que, Géminis, de verdad, mil gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo semana tras semana. Y nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias!